Pero si no tuviéramos ondas espaciales que dan prueba de ello con sus observaciones planetarias, y si Foucault no lo hubiera demostrado hace casi dos siglos con su péndulo, ¿cómo sabrías que la Tierra gira? Demostrar que la Tierra gira desde donde estamos no es tan fácil, aunque la primera respuesta que se nos viene a la cabeza es porque el día y la noche existen. Ya saben, el Sol pasa de un lado a otro, y la Luna... No sabes la suerte que tienes de ser un mono. Porque la conciencia es una terrible maldición. Pienso, siento, sufro. Y lo único que pido a cambio es una oportunidad. Y no me lo permiten. Porque yo les cuestiono. Primer Encuentro Tierra Plana Barcelona, 19 de enero de 2019. Hace tu pre-reserva online. Esto es algo que siempre me過來. Encuentro Tierra Plana